Y... ¿Vas a ir allá ہو? Y a ver la aventura. Ah, eh.... Ah, eh... ...este... ...sí... ...as... ...es un poco... ...as... ...desde que hay... ...tú me dejamos... ...seguro yo a ver el amigo, ...habrá ese amigo. Ah, que casualidad. Si... ...yo grabó, di. Ha... ...agué yo a poco estudio grabación, ...meугé. Y voy a grabar mi primer cassette ...cantando. Du... ...pero yo también vine para grabar mi primer cassette, ...dío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Y grabaste... Te voy a poner acá, pero ahí está por donde? Si, te he selección de podcast que viene en Pona Y ya pone entonces Y ya pone hoy en día, vete ahí Du, du, u... Oye en día, oye Claro, oye Este, este, en el primer día, oye, oye, que ya se ha hecho un beso Ay, ya se hace una plata Oye, y ya se ha hecho ese beso Ya va, a lo de Música 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 Yo juro peayaya y abarro lo papo no hay te asú Amo hay tan de vende mercante la ande yo a jay te cururupo xú Umi inderesa moco y velucero jandete vueta cuya sura Xemongu ye hui pujaren ter onde kato ya kende añar allí Umi inderesa moco y velucero jandete vueta cuya sura Xemongu ye hui pujaren ter onde kato ya kende añar allí Xemongu ye hui pujaren ter onde kende añar allí Añibare je bolso Oguerui, kato, jaisa, galletita, cigarrillo, sardina, japicadillo, jaceite, curepi Xemongu ye hui pujaren ter onde kende añar allí Xemongu ye hui pujaren ter onde kende añar allí Xemongu ye hui pujaren ter onde kende añar allí Yike o busquin dame cuaren Clorinera Mueve tu cebo y goza Apea es que dispara Camión, peyupi, jangua La señora clorinera De la estirpe indolatina Nenupa con su sombrilla Ay, harín debo sea Aniquere, macanea Tocino, corey, bogota Ay, cuera con la patota De la ribera del Paraguay Clorinera Clorinera Chequeo, gendarme, cuera Clorinera Mueve tu cebo y goza Apea es que dispara Camión, peyupi, jangua Antes de que la haya pura Yerina Eremina Se va Erepa Yende la tarabe Apea Donde Dicen Yende la pacoa Apea Miren Yende la pacoa Apea Bueno, a Estande Pero Antes de que Quede conversación Pea Lindo titulo Paraguay A todas las mujeres Paraguayas le he dedicado A esta música Muy linda Entre las flores Que engalanan Mi jardín Sos la más linda Paraguaya Secamba Yo te idolatro Mujercita guaraní Y entre suspiro Voy diciendo Roy Potar Por eso quiero Pregonar En mi cantar Toda la dicha Que me brinda Tu querer Hoy más que nunca Quiero ser Tu compañero Y vivir siempre A tu lado Paraguay A mi poral De tu boca Deliciosa Libaré La dulce miel Al clamar Tus labios Che conembae Formaremos Nuestro nido Y serás Tú la mujer Compañera Buena dueña De todo mi ser Es que linda Música Con primera parte Se apuraje Con la segunda parte De apuraje Te apuraje Te apuraje Voy a cantar Adiós Adiós Ella se canta Pero trata de cantar bien ¿Eh? Mira Hay mucho Yuyo Mungu Aba tu jardín Solama Cuerga Paraguay Ase Campa Ella Jumina Mujercita Guaraní De Ripo Tayro Cura Ay De Yagarra Mende Mende Pulta Tuyupa Weixa Oye Capa De Acarangüe Quirubi Agui Genujé Hoy Má Que Nunca Mucure Isha Negativa De Pire Y Para Pabaja Este Te Yutara De Tu Boca Maliciosa Libare Cañame Meme De Conde Cunha De Caudema E De Be Ape 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 Xemot Xemot Xemamba Ay Ape Pan De Fresca Nes Cunha O Ata Atendeme Señorita Un Momento De Atención Ya Mongueta Mi Jaguar Sobre El Asunto Del Amor Sobre El Asunto Del Amor Imposible Secu Mi E Anota Pensara E La Te Cote Be Pensara E Sin Plague O I Te Ye Juj Jaguar La Te Cote Be I Pensara E Sin Plague O I Te Ye Juj Jaguar Se Jaj Se 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 Con Esa Guada Por Espor Ateneme Intendente Un Momento De Atención Ñañemongueta Mijanguán Sobre El Asunto De Votación Ñañemongueta Mijanguán Sobre El Asunto De Votación Al Mijanguán Mijanguán Y Mijanguano Mijanguán Agan A Promete A Japón Ba E Por Na S Y A Gana A Promete A Y Vot Es que el un ente la ha repotado, se ha cumplido en la capital de A votar esta con derece, con toda la confianza Y a esa pan de rega na hija de arreglaña de Paraguay Y a esa pan de rega na hija de arreglaña de Paraguay A la hora de tu triunfo se la hay botaban de caray Esa púpa que un mi travesti, je tan un gas, mañana se juega Esa púpa que un mi travesti, je tan un gas, mañana se juega Esa nea que mercado cuatro añareta hija calle Colón Esa nea que plaza Uruguaya ve terminal a cuatro mojón Esa nea que plaza Uruguaya ve terminal a cuatro mojón Y a arreglar que la calle cuera se coche mi comba y pan Mada Malin, embotu y chave, o si no le jota, pues pereja Mada Malin, embotu y chave, o si no le jota, pues pereja Je 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 Amorita Baja fue la de Pedisa ne de dondeетровay intendente mil El cumpliquí y le prometeba ese aque Guaratuba cojíanwi El cumplí que le prometeba esa aque Guaratuba cojíanwi Ayer pa'l amigo cuera y ayer gustano ya vi a Ité Ayer pa'l amigo cuera y ayer gustano ya vi a Ité To' verá de ye gusta ja, to' n'yembo coruima en dereje To' verá de ye gusta ja, to' n'yembo coruima en dereje To' iti kuala terere, aé te bo' ike ton bojasá To' iti kuala terere, aé te bo' ike ton bojasá O' peisa no coja, aé, será el juce mo' ierobía O' peisa no coja, aé, será el juce mo' ierobía O' jupila y cambusí, el coape o' johamua O' jupila y cambusí, el coape o' johamua O' jupila y cambusí, el coge o' jupila y cambusí, el coge o' jupila y cambusí O' jupila y cambusí, el coge o' jupila y cambusí, el coge o' jupila y cambusí ¡Suscríbete! 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 Juventud y no tesoro, patotero de mi corazón De Bermuda floreado, de anteojo de sol Pa' borraguer y chande puigayú Hay cobre por los escas, policiao joron de helado Socorro belleza, colectivo pepe yupi Ni pasaje nape pagai, pasajero pe molestai Ni guayuina pe respetai Fiesta jabe pe jo pique, sarambi pe jo pe yapo Pe u pe cañabai, pe ñepu inuma pe ñurayno Ven de pasaje pe ita beba, que temo ricora Pe jo ja pe pe mondoro, ay si yang a da ñamepe Y ya rapi que yo patotero Los reyes de la noche Y hay coa de los mandaos Pa' borraguer y paquillo DJ Betro sabe mondere Ni ya rapi me pillaba